El caso de Piedras Blancas Pero bueno, ya creemos que va a parar de llover Y aprontando todo para mañana Para brindar el mejor espectáculo Como estábamos acostumbrados ¿Cómo va a ser el tema de protocolos Reservas en Piedras Blancas? ¿Es un lugar amplio que es al aire libre? Digamos que permite también Seguramente Sumar un poco más de capacidad Que a lo mejor otros lugares que son cerrados Sí, nosotros Al contar con un espacio tan grande Al aire libre, como decías vos Sí, puntualmente Bueno, vamos a tener la posibilidad De por ahí tener un poco más de mesa Que otros lugares El protocolo Es un protocolo en el cual se basa en mesas A cuatro Para cuatro personas Con el distanciamiento de un metro y medio De un comensal O de una silla A la próxima, ¿no es cierto? No sé si me explico Y bueno Con respecto a lo que es la parte Que nosotros estamos haciendo con el show Esto a través de reservas En el cual le pedimos a la persona Que se hace cargo de la mesa Que nos dé la información necesaria Con nombre, apellido y DNI De los otros tres integrantes Cosa de que la entrada o el ingreso Si bien va a estar delimitado con valla Va a estar delimitado también El distanciamiento Sea lo más rápido posible Y no entorpezca la entrada Entonces nosotros Le pedimos a la gente Que nos ayude con esos datos Cosa que automáticamente Estén en una lista anotada Alfabéticamente Y pueda ingresar Lo más rápido posible Y Con respecto a A lo que optamos nosotros Fue más que nada Hacer Toda una venta Ya programada Bueno Nosotros mañana Contamos con la presencia de Coti Coti siempre llena Gracias a Dios Así que bueno Se van llenando de a poco Los cupos Pero se van llenando Y creemos Que la capacidad va a estar Colmada ya Entre hoy y mañana Se van a colmar los dos lugares Tanto Jueves como viernes Y bueno Eso nos va a permitir También trabajar Un poco más cómodo Y Me adelanto bastante Pero optamos Por la opción De que Con respecto a la mesa Sea por orden de llegada La gente va a poder Entrar al predio Va a poder entrar A Piedras Blanca Y va a ocupar la mesa A medida que vaya ingresando Y Bueno Con respecto a lo que es El despacho de vida Y el despacho de comida Van a haber dos barras Destinadas a eso Y la gente también Va a tener el distanciamiento Que existe Entre personas Para que de a poco Vayan comprando Para poder consumir en la mesa Miguel Te consulta a mi compañera Paola Miguel ¿Cómo estás? Buenas tardes Recién estábamos Escuchando a Luis Que comentaba Que además De todo este periodo De meses De tiempos Sin ningún tipo De actividad Tuvieron que realizar Una inversión extra Para volver a abrir Para de alguna manera Asegurar cada uno De los protocolos Que exige El gobierno A la hora De la reapertura ¿A ustedes también Les pasó Esto? En realidad Es una inversión constante En todo sentido Con respecto A la inversión Sí Porque Te encontrás En un momento En el cual Nuestros acústicos La gente Estaba acostumbrada A vivir un acústico Como lo hace Todo el mundo También un recital La gente Generalmente Estaba parada Bueno, hoy la exigencia Es que sea a través De una mesa Y una silla Y así Tengas que salir A buscar 50 O 100 mesas A eso Le tenés que sumar La silla Y no es poco Y la realidad Que sí Que es una inversión No solamente en eso Sino que También En los protocolos Que hay Para el ingreso Ya sea Por lo que es La parte De alcohol en gel Salinización de pie Los baños Sí, sí Es una inversión Sí, sí Netamente ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha sucedido también? No solamente con el público O sea Dale Pavo, dale Estamos con delay Y por ahí Se nos complica entendernos Pero dale vos Dale vos Perdón, perdón Yo hago lo que puedo Con las cuestiones técnicas Que van surgiendo Quería preguntarle A Miguel también No solamente Por el público Ya los dos me dijeron Que por lo menos Estas primeras dos noches Están Con el público Totalmente completo Pero imagino También las bandas La repercusión Luego de este decreto De habilitación Con el correspondiente Y posterior llamado Para ver Qué lugares hay disponibles Para poder En definitiva Volver A las pistas Y volver a los escenarios Sí, sí, sí Eso obviamente Estamos todos Muy contentos No solamente Nosotros Como empresarios También como otros Compañeros Y colegas también Empresarios Que estamos contentos Porque se haya sucedido Esto Sino que también ellos Están muy contentos Muy conformes Bueno Creemos Las dos partes Sabemos que esto es Son las primeras pruebas Apuntamos Que todo vaya Perfecto Que salga A ver Luis No, Miguel En este caso A ver Miguel ¿Me escuchás? De la mejor manera Salga de la mejor manera Y Pando Un granito de arena Se te cortó justo Ahí Sobre el final Pero Me imagino Lo que decía Pavo De haber un montón De bandas queriendo tocar Estas son pruebas Que es un poco Lo que vos decías Y buscarlos La mejor forma De empezar a funcionar Para los dos Tanto para el empresario Que pone el lugar Como para la banda Que quiere tocar O el artista Que quiere Volver a laburar Nosotros Gracias a Dios Tenemos un montón En lo que respecta Al género musical Hicimos mucho rock Hicimos mucho folclore Hicimos mucha cumbia Hicimos blues Bueno Imaginate Cuando sale esta noticia Gracias a Dios Todo el mundo escribiendo no Todos queriendo no Armar de la mejor manera La mejor agenda Para poder cumplir Con todos Y si Súper contento Poniéndole toda la fuerza Y toda la gana posible Para Te vuelvo a repetir Como te decía Hoy que se cortó Quizás Que salga de la mejor manera Para de a poquito Demostrar y demostrarnos Que podemos ir sumándole De a poquito Todos Algo más Totalmente Totalmente Miguel te mando Un abrazo grande Mucha suerte Para lo que se viene En esta nueva etapa De Piedras Blancas Bueno Muchas gracias Todavía tenemos Entradas para el jueves Todavía tenemos Entradas para el viernes Así que Los esperamos Acá en 1980 Boulevard Vengan tranquilos Y organizados Que está todo ok Yo me voy a pegar Una vuelta el domingo Domingo a las 8 Para ver a los amigos De Mastodonte Me vas a tener ahí Bien ahí Bien ahí Exactamente Ahí estamos con el rock Te mando un abrazo Un abrazo grande Tienes un abrazo grande Te mando un abrazo grande Tienes un abrazo grande Gracias.